Ah, vámonos recio, vámonos recio, desde aquí de High Point Ah, vámonos recio, vámonos recio, desde aquí de High Point Desde aquí de High Point, vámonos recio, homeboy, vámonos recio Desde aquí de High Point, desde aquí de High Point Yo sí, Josman Ruiz Bien, maldito, malandro, violento Sí, yo sí Todo el tiempo Vámonos recio, vámonos recio Desde aquí de High Point Desde aquí de High Point Ese Josman sí, vámonos recio Maldito, malandro, violento Vámonos recio Desde aquí de High Point 336 la área representando Carolina del Norte Guachame, vea, me represento Todo el rato Vámonos recio, vámonos recio Desde aquí de High Point Ese yo, Josman Firme, sigo ese vato en mi camino Dio SMM Un maldito, el malandro, violento Guachame, mijo Todo el tiempo Vámonos recio, vámonos recio Desde aquí de High Point Veme, soy el necio Norte Carolina represento Aquí radico en High Point Guacha, BMS Violento Bien, malandro y maldito Guachame, violento Bien, malandro y maldito 24-7 Echale ese enemigo Yo no tengo su puto tiempo Yo no tengo su puto tiempo Bam, bam Desde la H Vámonos recio, vámonos recio Desde aquí de High Point La H Que rifa o comitos Ya lo saben Dio SMM Trae la rima Más fina Maldito Malandro y violento Vámonos recio Maldito S Ese, 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 mi flow está con madres, mi flow está con madres, guacha, ese, mi flow está con madres, mi flow está con madres, guacha, mis enemigos en corto se abren. Mi flow está con madres, mi flow está con madres Ese guacha, mis enemigos, en corto, se abre Guacha con mi nueve, todos se me mueven Se me corren enemigos, guachenme Venme, venme en la calle, representen la H Ya lo saben, ese aquí, con mi nueve Todos se me mueven, guachen enemigos, son putos Todos ya lo saben, chinguen su madre Mi flow está con madres Guacha, venme, enemigos Mi flow está con madres, mi flow está con madres Chinguen su madre, enemigos, ya lo saben Cuando llego, globitos fríos Aquí, enemigos, los congelo a cada ratito Bien pinches pisados, ya lo saben, de este lado Con mi nueve se me mueven en la calle Venme, con mi nueve se me mueven Mi flow está con madres, guacha Venme, venme, con mi nueve Todos se me mueven, todos se me mueven Guachate, guachate Con mi nueve se me mueven Se me mueven Te dojo, venme, me mueven Le dojo, venme, con mi nueve se me mueven